Hola amigos, soy el Padre Gustavo Sosa, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Pastoral Bíblica de la Conferencia de Guatemala. Durante todo este tiempo he estado trabajando en los talleres de lección divina aquí en la República de Guatemala y donde hemos tratado de hacer que los jóvenes, por medio de este método del lección, puedan encontrarse con Jesús. Porque hacia eso es lo que tendemos y es lo que pretendemos nosotros como pastores de este pueblo. Queremos que el encuentro con Cristo sea central. Y es una alegría poder ver a tantos jóvenes que han comenzado a practicar en sus vidas este método que tanto bien les está haciendo. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los leccionautas de América Latina y en los cuales nos une este amor común por la Palabra de Dios, este amor por encontrarnos con Cristo, este amor por leer la Palabra sabiendo que allí Jesucristo está presente. Y también animar a aquellos que quieren comenzar a encontrarse con Cristo, yo les digo, aprovechen este método. Aprovechen la oportunidad que tienen de encontrarse por medio del método de la lección divina y con todos los leccionautas que formamos esta gran red a lo largo de América para poder juntos compartir nuestra experiencia de comunión con Jesús. Que Dios los bendiga y desde Guatemala los saludo de todo corazón a todos mis hermanos de América Latina.